Los miembros de la Asociación de Víctimas del Metro, 3 de julio de 2006, deseamos transmitir nuestro absoluto apoyo a las víctimas del accidente del tren de Santiago de Compostela, tanto a los supervivientes y a sus familias y amigos, como a las de los parejidos. A las autoridades pedimos que no se demoren en la investigación de las causas del accidente, que siendo un accidente tan grave, seguro que no va a deberse a una única causa, y sobre todo, que sea una investigación profunda, amplia y completa. Hoy, 3 de agosto de 2013, cuando se cumplen 7 años y un mes del accidente más grave del metro de la historia de España, en nuestra concentración número 85, hemos querido comenzar con este mensaje de condolencia y de solidaridad con los afectados del accidente de Santiago. Porque desde el pasado 24 de julio, el corazón de toda España está con ellos, y muy especialmente aquí en Valencia, no solo por los que sufrimos en primera persona la tragedia, sino por toda la sociedad valenciana que ha vuelto a revivir el estupor, el dolor y la indignación de hace 7 años. Nuestros 5 minutos de silencio de hoy, además de los 43 fallecidos y los 47 heridos en el accidente de Valencia, queremos dedicarlos a la memoria de los 80 fallecidos y a todos los heridos en el accidente de Santiago, a sus familias y a sus amigos, como símbolo del apoyo que en estos momentos tanto falta les hace. La asociación durante los próximos días se personará como acusación particular en las diligencias abiertas, con el fin de hacer toda la fuerza posible para que esta vez se pueda realizar una investigación veraz, amplia y que tenga en cuenta toda la información. Queremos creer que es el primer paso, que este paso de fiscalía es el principio del fin, y que pronto conoceremos las respuestas que venimos pidiendo durante más de 7 años. Si se reabre una investigación judicial, porque no se ha tenido en cuenta toda la información, se debería reabrir también la comisión parlamentaria. Pero el señor Fabra refiere seguir mirando hacia otro lado como si el tema no fuera con él. Vergoña, caballer, vergoña. No puede ser que las mejores de seguridad vayan siempre después de una tragedia, que siempre sea a costa de vidas humanas. Celebramos enormemente la decisión de hoy en día de colocar una baliza en el punto donde ocurrió el accidente de Santiago para garantizar que nunca más vuelva a ocurrir. Necesitamos gestores de los entes públicos, que son los ferrocarriles, que tengan la valentía de plantar cara a los recortes de los políticos y que les luchen cuando los recortes en medidas de seguridad. Quiero hacer un llamamiento a toda la sociedad, a todos los que estáis aquí, a los medios de comunicación y a todos los que puedan llegar estas palabras, que si el día de mañana cuando los familiares de Santiago empiezan a hacerse preguntas no les dan las respuestas que se merecen, tengamos la solidaridad y el esfuerzo de estar con ellos y no dejarles solos. Nos personaremos durante los próximos días como acusación particular y esperaros el 3 de septiembre porque volveremos aquí a estar exigiendo respuestas. Muchas gracias.